Ahora, lo que se permite, se repite. Cuéntanos de eso. ¿Cuál es el mensaje detrás de este conversatorio? Pues un poco justo lo que nos estaba llevando de la conversación. Y es eso, ¿no? Como dejar uno de echarle la culpa y la responsabilidad a los demás de lo que nos pasa. Es que mi esposo me maltrata. Es que mi esposo por tercera vez me fue infiel. Es que mi hija adolescente me contesta mal. Es que mi jefe me escribe el domingo a exigirme que trabaje más. Esa es una posición que la puedes tener en la vida y que es la más cómoda. La más complicada es cuando uno dice, a mí mi esposo me maltrata porque yo le he permitido que lo haga. Asumir la responsabilidad. A mí mi hija adolescente me contesta de forma indolente e insolente porque la primera vez yo no la frené. A mí mi jefe me exige trabajo los domingos porque es que la primera vez que me pidió el trabajo el sábado yo no le dije que trabajaba hasta el viernes. Entonces, ahí es otra posición que asumes frente a la vida. Donde ya dejas la victimización, este rol de pobrecito femenino que yo no lo soporto y te empiezas a hacer cargo de cuál es tu responsabilidad frente a lo que te pasa. Entonces, ahí uno entiende la frase contundente de lo que se permite se repite. Es como marcar una línea, limítrofe. Si tú lo avalas, no te quejes. Y no te quejes del infierno si te gusta como quema. Total. Correcto. Gracias. 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 Gracias.